¡Suscríbete al canal! Sorpresa, sorpresa es la que me causó una estrella de Belén. Creo que eso significa que debemos buscar el pesebre donde se encuentra José y María. Vamos pastores, vamos a Belén. Así fue como emprendieron su camino. Un ángel los guió para que no se perdieran y hasta les permitió descansar, mientras él los cuidaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!